Jacky era un osito de peluche minúsculo que no podía moverse porque no tenía músculos Su dueño lo mezcló con muñecas y él no era una muñeca, Jacky se surfuró Una mañana despertó poseído, un demonio se metió dentro de él y estaba vivo Jacky el asesino regolló a su dueño y se puso un collar de intestinos Jacky decidió salir al mundo y nadar por la sangre de políticos corruptos Mató al presidente americano y a Miley Cyrus por humillar a sus hermanos El cachondo de Jacky nunca dormía y se pasaba la noche y el día haciendo mil guarrerías Se aburría y ahorcó a Camarón con las cuerdas de la guitarra de Paco de Lucía Decía que estaba mal hecho, se operó y se pegó la pincha de Harry Potter al pecho ¿De dónde sacas eso? Me lo ha contado Jacky, el oso Warren Tongue, aspirante a Illuminati ¿Dónde está Jacky? ¿Dónde está? Una mano para el oso que yo brindo ¿Dónde está Jacky? ¿Dónde está? Dándose una vuelta por Telecinco Cuando el demonio se mete dentro de un osito tan tierno El mundo cambia ¿Pero dónde está Jacky? ¿Dónde está? Repartiendo manzanas envenenadas al mar Jacky se quería adaptar, pero no lo lograba Ya que adaptarse no le divertía para nada Él soñaba con el mundo al revés Donde las pelis duran más que los anuncios en Antena 3 Ay, Jacky, buscaba cambiar todo La fiesta nacional ya no será la de matar todos Él propuso matar seres humanos con martillos y clavos y en Sánchez de Serrano En poco tiempo se hizo con el poder Y obligó a los gemeliers a montárselo con él ¿Era gay? Para nada, yo soy el inventor ¿Qué esperas si mi última creación fue un violador? Se narra la historia de Jacky El osito Warren Dongo, aspirante a Illuminati Soñaba con una realidad alternativa Donde el rostro de Belén Esteban no era de mentira Dijo de acabar con el Candy Crush Para que Celia Pilla Lobo se pudiera concentrar Y destrozó servidores Minecraft con una sierra Devolviéndole la vida a los niños de la tierra ¿Dónde está Jacky? ¿Dónde está? Una mano para el oso que yo brindo ¿Dónde está Jacky? ¿Dónde está? Dándose una vuelta por Telecinco Cuando el demonio se mete dentro de un osito tan tierno El mundo cambia Pero ¿dónde está Jacky? ¿Dónde está? Repartiendo manzanos envenenadas al mar Dicen que Dios nos ha enviado a Jesucristo Bien Pues entonces llamadme demonio Porque yo os envío a Jacky el Osito Peter G Peter G ¡Gracias! ¡Gracias!